Muy buenas a todos. Aquí Marcelo Bolche para recordar al filósofo más importante que transitó nuestro planeta, Karl Reynrich, Mars conocido también en español como Carlos Mars. Karl Mars nace en Tréveris, Reino de Prusia, el 5 de mayo de 1818 y muere en Londres, Reino Unido, el 14 de marzo de 1883. Tomaré un escrito de Marcelo Rubens Balboa que resume a nuestro maestro, que con su pensamiento, cambió el mundo para siempre. Pues bien camaradas ahí les va. El breve texto, se titula El viejo Karl y dice así. El viejo Karl. La extensa obra del viejo Karl recorre con gran maestría, disciplinas y técnicas que van desde el ensayo, hasta emparentarse con el periodismo, por supuesto la narrativa. Pasan y pasan los años y está más joven que nunca. La pluma del viejo Karl resultaba polémica en una época realmente compleja principalmente en ciertos ámbitos de poder que más adelante sufrirían la derrota a manos de los que, si comprendieron sus escritos y en consecuencia defenderían sus derechos avasallados. Los que abrazaron sus letras reveladoras. No sería en vano los esfuerzos y las penurias que tuvo que pasar el viejo Karl como todo adelantado a su tiempo. Imagínense un militante comunista con sus ideales, que retumbaban, y se hacían eco. El viejo Karl fue uno de los principales, artífices del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Su pensamiento, su visión de la actualidad, en la cual vivía y del futuro, se ven respaldados con las publicaciones de libros de alta fama mundial. El viejo Karl sí que sabía agitar las aguas. Casi nada nos dejó el viejo Karl. Por ejemplo sus textos. El manifiesto comunista. El capital. Verdaderas obras maestras que todo estudiante debería leer para crecer aprendiendo que, como decía don Mario Benedetti, no hay marx que por bien no venga. Hoy se cumplen 141 años de su vuelo hacia la eternidad. Texto. Marcelo Rubéns Balboa. Para su blog entre lápices y letras claros y oscuros. Entrada publicada en dicho blog del 14 de marzo del 2022. En el 141 aniversario de su fallecimiento, su legado está más vigente que nunca. Aunque les duela a los nefastos círculos de poder oligárquicos, que ya cayeron una vez. Y volverán a caer en manos de la mayoría obrera. Gloria eterna al gran Karl Marx. Eterno maestro y guía del proletariado mundial. Muchas gracias por su atención, y nos estaremos encontrando en próximos videos, en los cuales levantamos la única bandera que representa a la mayoría de la población mundial. Hasta entonces camaradas. Gracias por ver el video.